Pues sí, se ha revelado otra noticia bastante interesante y bastante importante diría yo. A lo mejor es algo de lo que nosotros podemos decir, vale, tampoco es para tanto. Sin embargo, ayer por la noche y hoy por la mañana recibí muchos mensajes por parte de muchas personas en Instagram y en Twitter pidiéndome que hiciera un video explicando esto y explicando qué podría significar en particular. Y es por eso que estamos aquí el día de hoy. Vamos a comenzar con este video, pero asegúrate de quedarte hasta el final porque es bastante importante esta información ya que podría cambiar, como vieron en el título de este video, algún aspecto bastante importante de la serie. Y si esto se queda así y no solo es para un punto en particular, pues entonces tendrá más sentido lo que voy a decir. Sin más que decir, vamos a comenzar con este video. El día de ayer Jeremy Saj a través de su cuenta de Instagram nos reveló un nuevo logo de Miraculous Ladybug que es el que están viendo justo ahora en su pantalla. A primera vista esto no parece ser tan importante que digamos. Realmente el cambio de un logo no es algo tan normal que digamos en una serie que ya lleva encaminada 3 años. Poquito más, poquito menos, dependiendo de cuándo la empezaste a ver y de cuándo ya empezó a despuntar. Pero hasta cierto punto considero que es algo comprensible. Ya que Miraculous Ladybug en particular ha cambiado de logo bastantes veces a lo largo desde su creación hasta el día de hoy. No me acuerdo cuántas veces ha cambiado el logo, pero me parece que han sido unas 3, 4 veces aproximadamente contando esta. Lo que sí se nos hace curioso es que esta serie cambie su logo a este punto donde pues ya lleva 3, 4 años desde que empezó, como dije, a ser bastante popular. Y tampoco es como que el logo haya cambiado extraordinariamente para que sea irreconocible. Tampoco. Primero, ¿esto es el logo de la película? No, porque la película se llama Ladybug and Cat Noir Awakening. Y el logo ya lo habían mostrado desde los artes conceptuales que salieron hace dos semanas. No dudamos que a lo mejor lo puedan cambiar, pero definitivamente se va a llamar Awakening. Y obviamente esa palabra tiene que estar en el título, cosa que aquí no está. ¿Es para alguno de los tres especiales que van a salir en el futuro? Esa sí que es una muy buena pregunta. ¿Podría ser para el especial de Nueva York? No lo sé. ¿Podría ser para el especial de China? Posiblemente. ¿Podría ser para un tercer especial? Tampoco lo sé. Si a mí me lo preguntas, creo yo que esto sí podría ser para el especial de China. Por una muy importante razón que representa el logo. Ya analizaremos a detalle el logo en unos segundos, ¿vale? Pero sí, este nuevo logo guarda relación con algo llamado Feng Shui. Ya me entenderás justo ahora y por qué quizá lo podemos relacionar con el especial de China. ¿Es para la cuarta temporada o para la quinta? Y esto podría significar un sinfín de nuevas cosas dentro de la serie. Yo creo también particularmente que esta podría ser una posibilidad muy amplia. Por ejemplo, una de las cosas que la mayoría de las personas estaba comentándome el día de ayer respecto a este nuevo logo. Es que a lo mejor esto signifique un nuevo opening para la serie. Sí, la temporada número 2 y la temporada número 3 tuvieron el mismo opening. Pero esta cuarta y quinta temporada, con todos los cambios que va a haber. Y particularmente el más importante es que Lady Baj es la nueva guardiana de los Miraculous. Evidentemente tendrá que haber un nuevo opening. Ya que los anteriores dos openings siempre tenían la caja de los Miraculous que conocíamos hasta el día de Miracle Queen. Ahora con la nueva caja, pues esto tendrá que cambiar. Por lo tanto, creo que es normal que haya un nuevo opening. Aunque no lo estamos asegurando, pero el nuevo logo podría significar eso. Otras cosas que este nuevo logo podría significar sería más protagonismo para los portadores del Miraculous del Zodiaco Chino. Si ustedes se dan cuenta, en realidad nosotros podemos ver que este nuevo simbolito tiene una característica muy similar. A cómo estaban distribuidos los Miraculous del Zodiaco Chino en la anterior caja de los Miraculous. Obviamente en la parte central, el Jin Hiel Yang, que representaría los Miraculous de Lady Baj y Kanoa. Y su distribución en la anterior caja. Y decimos que podría significar más protagonismo para los portadores del Miraculous del Zodiaco Chino este nuevo logo. Porque el anterior logo tenía la Katarina. Lo cual hablaba de Lady Baj nada más. Sin embargo, este nuevo logo es más general, con todos los Miraculous, si así lo quieres ver, por los colorcitos que tiene. Y de esa forma podríamos decir entonces que esto podría implicar que en la cuarta y quinta temporada, si es que este logo es para esas temporadas, pues aparecerán más portadores. Y Lady Baj y Kanoa no serán los únicos en esta batalla contra Hawk Moth. Incluso en mayo del 2019, el año pasado, ya tiene un año, ¡qué rápido! Pero bueno, el año pasado, en mayo, Jeremy Saj a través de su Instagram, mencionaba que nos estuviésemos preparando porque la batalla de los Miraculous, la revolución de los Miraculous iba a comenzar. Obviamente con esto creo yo que dejaba implícito que iban a aparecer un montón de nuevos portadores y que la batalla se iba a poner más seria. Lo cual tiene sentido si analizamos entonces este nuevo logo con lo que dijo Jeremy Saj, pues por ahí va encaminado a algo. Este nuevo logo también podría significar o podría implicar, creo que eso es lo más obvio, la nueva caja de los Miraculous que ahora tiene Lady Baj, ya que ella es la nueva guardiana, y cómo es que podrían estar distribuidas. Esto lo decimos básicamente porque pues como Lady Baj es la guardiana, pues ahora ya no es como que ella tenga solo el Miraculous de Lady Baj, por lo tanto no solo tendría que aparecer la Katarina, sino todos los demás como está apareciendo en este nuevo logo, dando a entender pues que los Miraculous ahora los tendrá que cuidar ella y no solo uno como anteriormente. Creo que es lo más lógico de pensar a primera vista y creo que es lo que todos pensaron cuando vieron este nuevo logo. Y finalmente entonces llega la parte del Feng Shui. ¿Qué es el Feng Shui particularmente? Pues bueno, básicamente el Feng Shui es una técnica que hace más de 5500 años utilizaban los antiguos emperadores chinos para construir sus palacios. Todo esto de acuerdo al flujo natural del Qi, que es la energía vital en esta cultura oriental. Es un sistema filosófico que estudia desde tiempos muy antiguos el flujo de energía para lograr una ocupación consciente del espacio. Su objetivo es generar una influencia energética positiva y armónica para que quienes habitan esos espacios se sientan satisfechos y tengan una mejor calidad de vida. El Feng Shui tiene muchísimas aristas y analiza en profundidad cómo debe ser la disposición y el contenido de cada espacio que habitamos. Todo esto evidentemente para que la energía fluya y obviamente puedas tener una mejor calidad de vida como hemos dicho. Ahora bien, la gama de colores de un mapa del Feng Shui pues tiene mucha similitud con cómo están distribuidos los Miraculous en la caja y con este nuevo logo. Probablemente de aquí se basaron para organizar la caja ya que la caja, dentro de la propia caja, tiene un mundo, es decir, un espacio y una distribución como ya vimos en el capítulo de Sandboy, por ejemplo. Así que esto no creo que sea algo nuevo sino es algo que Thomas Astruc y todos los que están detrás de la serie probablemente ya habían investigado desde tiempo antes para hacer la caja de los Miraculous, quiero decir. Pero entonces, ¿por qué hasta el día de hoy el logo cambió y esto ya se hizo más presente? Bueno, si el nuevo logo es para la cuarta y la quinta temporada creo yo que esto tiene más que ver con la forma de vida que va a tener Marinette en las futuras temporadas. Su vida va a cambiar porque ella es la nueva guardiana tiene que hacerse cargo de una nueva responsabilidad muy grande y que si por algún error falla, aunque sea mínimo probablemente Hothmoth la va a descubrir. Probablemente entonces, y como hemos escuchado a lo largo de todo este hiatus muchas entrevistas nos han mencionado que Ladybug tendrá que tener más responsabilidad en su vida y estos cambios incluso se van a ver reflejados en la forma en la que trata a Kanoa y su relación con él. Muy probablemente entonces Marinette también tendrá que cambiar detalles y aspectos de su vida, reorganizarlos, ordenarlos para encontrar un mejor equilibrio como guardiana de los Miraculous y como persona civil como Marinette para que de esa forma pueda estar estable y pueda ir encaminada hacia lo que quiere y en tener en orden todo lo que ahora son sus nuevas responsabilidades. Y creo yo que esto es lo que particularmente significa el nuevo cambio del logo de Miraculous. O también puede que esté loco y me esté haciendo ideas que no tienen nada que ver. Antes Marinette solo tenía la responsabilidad de ser Ladybug salvar a París de los Akumas lo cual ya era mucho obviamente pero ahora tiene una nueva responsabilidad que es la caja, es la nueva guardiana y tiene que acomodar muchas cosas para que todo esto fluya de la mejor manera posible. Obviamente creo yo que el nuevo simbolito también hace alusión a la caja de los Miraculous y a todos los Miraculous, el Jing y el Yang que por lógicas razones representan los Miraculous de Ladybug y Cat Noir porque no es ningún secreto. Creo yo que objetivamente es eso. No creo que esto signifique que Ladybug y Cat Noir van a estar juntos ni mucho menos, obviamente no. No creo que esto signifique algo más allá tampoco y creo yo que dar por sentado que esto podría ser para la cuarta o la quinta temporada tampoco es un hecho, no lo quiero dar por sentado. Así que no estamos confirmando nada porque esto puede ser también para el especial de China o para alguno de los tres especiales que van a salir. Tengo esas dos hipótesis o es para la cuarta temporada o la quinta o es para los especiales. En fin, ¿tú qué opinas? ¿Será para los especiales o será para las siguientes temporadas? Déjalo acá abajo en los comentarios. O también puede ser para algún nuevo proyecto desconocido y súper secreto. Agradecemos a Mari AAR por mencionarnos esto del Feng Shui en Twitter, ¿vale? ¿Tú qué es lo que piensas acerca de este nuevo logo? ¿Será para algo nuevo? ¿Será para un nuevo proyecto? ¿O simplemente estás de acuerdo con este video? ¿Ven cómo a pesar de que era el logo y que quizá a primera vista no significaba nada sí hay varias cositas a analizar? Pues bueno, sin más que decir hemos llegado al final de este video espero que les haya gustado, que les haya entretenido y que los haya hecho pensar también. Nos vemos hasta la próxima chicos no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún video. Bye Bye Chau, chau.